Hoy realizaremos una entrevista con la doctora Laura Ramajo sobre temas relacionados con su experiencia y experticia que se vinculan con los focos temáticos de interés del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, o IAI. Laura es bióloga y tiene un máster en ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, así como también un doctorado en cambio global del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y MEDEA en España. Tiene años de experiencia en estudios y conocimientos prácticos que conectan la ciencia y la política, tales como ecología marina, ecofisiología, oceanografía e impactos, riesgos y adaptación al cambio climático. También ha realizado servicios de consultoría en Chile a nivel local y nacional, y tanto en el sector gubernamental como en el sector privado. Además, ha sido consultora en organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o NUMA. Ha autora principal en el sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC, específicamente del trabajo sobre los impactos, adaptación y vulnerabilidad. Actualmente es miembro del Comité Científico Asesor del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, y más recientemente ha realizado investigaciones en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA, liderando estudios enfocados en la evaluación de impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático, y su monitoreo en sistemas oceánicos y costeros. Buenos días, Laura, me complace saludarte y agradezco mucho tu participación. Hola, Sofía, igualmente. Muchas gracias. Recientemente has liderado y apoyado planes gubernamentales de acción climática en contacto con los pueblos indígenas de Chile. Según tu experiencia, ¿cómo consideras que es trabajar con el gobierno? ¿Consideras que en las Américas hay una real recepción de las recomendaciones científicas? ¿Y cómo crees que es más efectivo elevar las preocupaciones de los pueblos indígenas a los tomadores de decisión? Bueno, sí, he tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en la construcción del Plan de Acción Climático Regional de la región de Coquimbo, que es una región que queda en el centro norte de Chile, que es una región que es bastante vulnerable al cambio climático porque presenta una disminución de las precipitaciones bastante sostenidas en la última década y actualmente se encuentra en una situación de crisis hídrica bastante importante. Fue bastante interesante poder participar y liderar esta consultoría que hicimos para el Ministerio de Medio Ambiente en Chile porque tuvimos la oportunidad de generar un grupo de trabajo que era prácticamente todo científico, que trabajaba, que venía desde la academia y desde la ciencia, para generar también de manera participativa estos planes junto con las diferentes instituciones y las diferentes grupos sociales que existen en la región y que tienen cada uno sus intereses y también sus recomendaciones, así como ideas para poder abordar los efectos y los impactos del cambio climático. En mi opinión es bastante importante que la ciencia se involucre en estos procesos de creación de políticas públicas o de diseños de políticas públicas porque, por ejemplo, en Chile la Ley Marco de Cambio Climático establece que una de las principales aristas es que todas las decisiones que se tomen en términos de cambio climático tengan una base científica. Entonces, bueno, en esa parte el Gobierno de Chile, bueno, tiene bastantes comités asesores en diferentes materias, en tanto adaptación como mitigación al cambio climático, además, por ejemplo, también de un comité asesor específico en cambio climático que está formado por científicos de diferentes áreas. En términos de trabajar con pueblos indígenas, este último dos años hemos estado participando junto con un grupo de investigación de la Universidad Católica del Norte y otros investigadores de otras universidades del país en poder identificar o apoyar en la construcción de su plan comunal de cambio climático en Rapanui. Y bueno, nosotros hemos tenido estos dos años un proyecto financiado por una fundación privada, Fundación PACAR, que nos ha dado la oportunidad de generar un estudio de riesgo y también de levantar desde la población y desde los diferentes sectores cuáles son las acciones más importantes para la protección del patrimonio arqueológico y natural, el sector turismo y el sector de la pesca artesanal, que son sectores socioeconómicos y patrimoniales bastante importantes para la isla. Bueno, y ahora Rapanui está en el proceso de construcción de su plan comunal, que tiene que abarcar los otros sectores de adaptación y de mitigación, como por ejemplo recursos hídricos y infraestructura. Pero ha sido bastante interesante trabajar con pueblos indígenas porque te das cuenta de que, bueno, como dice la literatura y la evidencia científica, son pueblos mucho más vulnerables que otros pueblos y además viven en una isla y las islas son muy vulnerables a los efectos del cambio climático y de otros problemas como la contaminación por plásticos, por ejemplo, que tienen allá. ¿Y tú consideras que al trabajar equipos científicos con los pueblos indígenas se considera de mejor forma a nivel gubernamental esas necesidades que ellos tienen o quizás sus propios saberes que pueden ayudar a colaborar, colaborar, perdón, y enfrentar estos problemas que enfrentan? Yo encuentro que esto es, o sea, no es que les demos más visibilidad desde la ciencia, sí que existe un aumento de la evidencia científica y de los estudios científicos que abordan el rol también de los conocimientos y de las cosmovisiones indígenas en la lucha contra el cambio climático. En específico, por ejemplo, el pueblo de Rapanui es un pueblo bastante empoderado y que tiene directamente de que se conecta bastante bien con el gobierno de Chile y tienen el suficiente empoderamiento para conseguir lo que necesita o lo que requiere en su momento. Lo que sí es que la ciencia sí que aborda la necesidad, bueno, una parte importante en esta lucha contra el cambio climático es que sea una lucha justa y es considerar a los grupos sociales y a las personas que siempre han sido invisibilizadas en este tipo de tomas de decisiones, ¿no? Y ahí los pueblos indígenas tienen un rol muy importante. Y la otra tiene que ver con el uso y la relación que tienen ellos con la naturaleza, ¿no? Que es a lo que aborda, que es volver a repensar cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, cómo estamos manejando los ecosistemas y los recursos. Y los pueblos indígenas, desde su cosmovisiones y de sus formas de relacionarse con la naturaleza, tienen mucho que enseñarnos, ¿no? En esa parte. Y por eso las medidas de adaptación, algunas de estas medidas abordan de recuperar este conocimiento y estas cosmovisiones indígenas en las medidas de adaptación al cambio climático. Bueno, como ambas tenemos una conexión con Chile, no quería dejar este tema afuera. Como ha sido estudiado, la deforestación y los incendios forestales son uno de los principales eventos climáticos consecuencia de la crisis climática que afectan a Latinoamérica hoy en día. Especialmente en Chile, recientemente hubo uno de los incendios más graves en la historia de Chile. Y nada más que en una zona costera, como es Mar del Paraíso, la quinta región de Chile. ¿Se ha considerado en tu conocimiento la desalinización de agua de mar u otro método que permita que el océano sea una forma o un recurso para enfrentar estos retos acá en Chile o en otro país que sepas? ¿Por qué dirías...? Ah, disculpa. No, no, no te preocupes. Adelante. A ver, el tema de los incendios en el contexto del cambio climático es un tema que es complejo, ¿no? Porque el riesgo a sufrir incendios forestales o incendios en general, bueno, viene dado mucho por las condiciones climáticas y en este caso en los últimos incendios que tuvimos en la región de Valparaíso que costaron cientos de vidas, lamentablemente, ¿no? Que es la mayor pérdida que tiene esto, más allá también de la pérdida en bosques nativos, en hectáreas de bosques nativos que se han perdido y también de vida animal, ¿no? Que ayer contaban en las noticias de que la mitad de los animales rescatados, por ejemplo, también habían muerto después, ¿no? Se dio en un momento en el que estábamos pasando en la zona central de Chile por una ola de calor, ¿no? Estas olas de calor sabemos que se van a incrementar en frecuencia y se van a incrementar en intensidad y eso lo estamos sintiendo, ¿no? En el centro de Chile. Además, venimos arrastrando una mega sequía de más de 10 años y todo esto lo único que hace es generar condiciones o son fenómenos que pueden gatillar estos incendios o estos mega incendios con todos estos daños y estas pérdidas lamentables que hemos visto. El año pasado lo vimos en la región del Bio Bio, ¿verdad? Este año estos grandes han tocado en la región de Valparaíso. Sin embargo, es bueno aclarar que sí, el cambio climático es una fuente para generar incendios, ¿no? Pero que la magnitud de los impactos la podemos manejar y la podemos manejar porque la magnitud de los impactos o la podemos gestionar porque la magnitud de los impactos depende principalmente también de variables que aportan a la vulnerabilidad o a la capacidad adaptativa, ¿verdad? El otro día veíamos que había una pequeña villa que se había salvado y que estaba todo quemado alrededor, ¿verdad? Y ellos no habían tenido ninguna pérdida y era porque ellos habían manejado el bosque alrededor y lo tenían. Y claro, nosotros tenemos un problema, ¿no? Y uno de los principales problemas que tenemos en Chile es que hay que volver a repensar y hay que pensar esta gestión del territorio, ¿no? Y también hay que repensar el tema, como tú decías, de la deforestación o de la reforestación para ver con qué reforestamos, ¿no? Existen estudios científicos que indican que aquellos sitios con vegetación nativa es mucho menos inflamable que la vegetación que es introducida o, por ejemplo, tener plantaciones de pino y eucalipto, que son especies que generan aridez en el suelo porque generan aridez, pero además también son especies altamente inflamables, ¿no? Entonces existen medidas que indican que hay que, en los sitios donde hay plantaciones, hay que combinarlas con plantaciones nativas para utilizarlas casi como de cortafuego, ¿no? Existen muchas medidas, pero yo creo que hay que dejar claro que sí, el cambio climático nos va a poner en esta situación, estos aumentos de las olas de calor, de las temperaturas, de las disminuciones de las precipitaciones, nos hace bastante, nos expone, ¿no? A que se generen incendios. Pero nosotros tenemos la posibilidad de gestionar el territorio, de conservar los ecosistemas terrestres, de tener medidas o de tener planes de evacuación adecuados, de alerta, ¿no? Que parece que fue alguna de las cosas que fallaron en todo esto para que haya menos daños y menos pérdidas y, por supuesto, que no haya pérdidas humanas en todo esto, ¿no? Que ha sido horrible. Entonces, en mi opinión, los incendios hay que verlos desde esa posición de que no solamente son las condiciones ambientales, sino que además tenemos que aportar mucho a la prevención de ellos y de prepararnos, de no ser un estado reactivo, sino ser un estado proactivo y decir, bueno, es que esta zona de aquí tiene muchas posibilidades de sufrir un incendio y si lo sufre, ¿cuáles son nuestras posibilidades de pararlo rápido, no? Entonces, de prepararnos. Este año, por ejemplo, estos aviones grandes estaban ya en Chile para la temporada de incendios, ¿verdad? Y yo creo que vamos aprendiendo, pero tenemos que ser mucho más rápido porque la situación es bastante compleja y esto es una de las medidas o de los grandes puntos de los que se habló en el informe, en el sexto informe del IPCC, de que estas acciones las tenemos ya diseñadas, sabemos cuáles son, pero hay que implementarlas muy rápida porque las condiciones climáticas están cambiando muy rápido, ¿no? Y como te preguntaba, ¿tú crees que el océano podría ser una forma de enfrentar esto? Claro, tú hablas desde una prevención más, quizás desde un periodo bastante extenso antes del fenómeno, el incendio, o mega incendio, pero una vez que el incendio ya está aquí, ¿el océano puede ser una forma de enfrentar estos eventos, crees tú? Porque hay gente que el agua de mar no es útil por sí sola, entonces tendría que haber algún proceso de desalinización del mar o otro quizás proceso ya desde la ciencia. Sí, desconozco bien eso porque yo sé que ahora mismo, por ejemplo, la desalinización está siendo considerada como una medida de adaptación, pero a la falta de agua, pero para temas como productivos y temas de consumo humano. Y también Chile, por ejemplo, y en muchas otras partes de la región, son proyectos que están puestos como prioritarios porque hay zonas que están bajo bastante crisis hídrica y no tienen, por ejemplo, para el consumo. En estos momentos, bueno, Chile está en un proceso de acelerar la construcción, por ejemplo, de plantas desalinizadoras, pero principalmente, como te digo, para procesos productivos como, por ejemplo, la minería o para el consumo humano. Y bueno, ya tenemos regiones en el norte de Chile que ya, por ejemplo, el consumo de agua humano viene desde la desalinización. Pero también me gustaría dejar claro que al igual que los incendios son problemas complejos donde no solamente el clima o donde no solo la falta de algo, el aumento del calor puede producir esto, sino que detrás hay detrás algunas decisiones que nosotros tomamos en cómo gestionamos el territorio, en cómo usamos el territorio, por ejemplo, para abordar, para no generar incendios. La desalinización aparece como una estrategia para conseguir agua en zonas donde ya no queda agua. Por ejemplo, en la región donde yo vivía hasta hace casi un año atrás, los embases están hoy aproximadamente al 7%, ¿no? Pero hay que repensar también el problema de que la crisis hídrica no solo es una respuesta a una sequía meteorológica, ¿no? Por ejemplo, que es una sequía a una falta constante de precipitaciones o en forma líquida o en forma de nieve, por ejemplo, sino que existe la sequía hidrológica, que es esa sequía que nosotros generamos por utilizar de manera no sustentable el recurso hídrico, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar también porque los pronósticos y los modelos climáticos alertan de que, por ejemplo, hasta la zona central de Chile va a haber una reducción central y un poquito más al sur va a haber una reducción de precipitaciones. O sea, nosotros ya no podemos contar con esa lluvia que contábamos en el pasado. El año pasado, bueno, tuvimos bastantes lluvias porque teníamos el fenómeno del niño, ¿no? Pero ahora mismo se está retirando y probablemente entremos en un niño, o sea, entremos en un momento neutro o de niña, según lo que digan los modelos, pero en mi opinión, a la hora de abordar la desalinización, que está bien como medida, como urgente para solventar algunos problemas que tenemos que solventar ahora, creo que tenemos que repensar cómo estamos usando el recurso hídrico, que esta ha sido una de las grandes causas por las que estamos en estos problemas como de sequía, ¿no? Cuando hablamos de sequía o de crisis hídrica, no solamente es falta de agua, es que tenemos que recuperar el recurso, tenemos que reciclarlo, tenemos que volverlo a usar y tenemos que hacernos más eficientes y tenemos que educar en el consumo de agua, tenemos que calcular, por ejemplo, estimar cuáles son las capacidades de carga que tenemos, por ejemplo, para el tipo de agricultura, el tipo de recurso que estamos plantando o cultivando, ¿no? Porque sabemos que hay especies que consumen mucha agua y otras especies que se usan en zonas donde no hay tanta agua o el tema del turismo también, ¿no? Que son, por ejemplo, zonas con alta cantidad de turismo, pues bueno, son zonas que tienen un alto consumo de agua porque un turista, pues se sabe que consume mucha más agua que una persona que reside. Y yo creo que todos estos problemas de crisis que tenemos son temas tan complejos que hay que abordarlos desde esa multidimensionalidad y desde la ciencia también, desde la interdisciplina, donde estemos trabajando también, bueno, pues entre biólogos, ecólogos, pero también cientistas sociales, climatólogos, matemáticos, físicos, etcétera, porque necesitamos, ¿no? Que abordar estos problemas desde esa integralidad del problema y reconocer que es un problema complejo. Bueno, como hemos establecido, Chile es un país costero y los productos del mar son una parte importante del PIB nacional y este es el caso de distintos países en Latinoamérica y en las Américas en general. ¿Cuáles crees que son los mayores retos de la gobernanza marina en relación con el desarrollo económico? ¿Y cómo es posible cambiar la gobernanza para que se protejan las zonas costeras, el océano y sus ecosistemas sin que se contraponga con el desarrollo económico? Porque ese es el principal, diría yo, el principal reto de la conservación que viene a un poco a enfrentarse o a venirse desde la otra vereda con el desarrollo económico. Sí, yo creo que lo primero que hay que dejar claro y yo creo que lo hemos visto es que el desarrollo económico no está luchando con la conservación o la protección del medio ambiente. O sea, sabemos y la evidencia científica es súper clara en identificar que estas dos como acciones, o sea, el desarrollo económico, la economía y la protección del medio ambiente van totalmente agarradas de la mano. Sabemos, por ejemplo, que estábamos hablando, los incendios o estas crisis hídricas tienen impactos en la economía y en los productos internos brutos porque ahora hay que poner muchos recursos para recuperar estas zonas, ¿no? O el Estado va a tener que poner muchos fondos para abordar la crisis hídrica en los diferentes o los efectos de la deforestación. Cuando entendemos que una zona que está sana, un ecosistema está sano, es más productivo, entendemos que al ser más productivo y al estar más sano, bueno, pues la calidad y la abundancia de los recursos también es mayor. Porque finalmente... Y tenemos un problema también con la sobreexplotación de recursos, ¿no? Sabemos que la pesca ilegal es altísima y que probablemente supere los desembarques totales de peces y otros organismos que se hacen de manera legal, ¿no? Porque los últimos estudios indican que tenemos una sobreexplotación de recursos marinos y que vienen de esta sobrepesca y de esta pesca ilegal. La parte de gobernanza, bueno, definitivamente lo que vemos es que la forma de tomar decisiones ahora a lo mejor no ha sido la adecuada a la hora de proteger estos ambientes, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, del rol que tienen las salmoneras, por ejemplo, en los ambientes en algunas zonas como los fiordos de Chile y de Argentina y se está trabajando por que estas industrias trabajen de un modo más limpio, considerando la capacidad, por ejemplo, de carga de los fiordos, considerando la zona de... la retención de las masas de agua para que no se generen, por ejemplo, en esta acumulación de grandes cantidades de organismos y nutrientes se generen, además, y se gatillen estos procesos de mareas rojas o de floraciones de algas nocivas, ¿no? Que como también tenemos experiencia en la zona de Chile, hemos tenido algunas crisis asociadas a todo eso. Creo que deberíamos a... que, bueno, que esta gobernanza o esta toma de decisiones debería incorporar a todos los actores, incluyendo, bueno, más allá del Estado, de los diferentes representantes de las industrias o de los diferentes sectores como la pesca artesanal, donde tú compartes el mismo espacio final del turismo costero, etcétera, también de que la ciencia y los diferentes actores sociales que estén ahí o que ocupen el mismo territorio sean parte de esta toma de decisión, ¿no? De construir estos sistemas socioecológicos que sean resilientes, donde las personas y donde los diferentes sistemas que comparten el mismo territorio, en este caso, es la costa o es un espacio de costa o un fiordo o lo que sea, sean capaces de llegar a acuerdos para que no se generen conflictos, por ejemplo, socioambientales. Y ahí también hay un tema de considerar, por ejemplo, a los pescadores artesanales, a las comunidades que viven en las zonas costeras y respecto a eso, ¿tú crees que hay un espacio para ellos? Sí, por supuesto. Sí, se está avanzando muchísimo y como te digo, la evidencia científica también es súper clara que el conocimiento local y el conocimiento tradicional y el conocimiento ecológico tradicional son conocimientos que tienen que ser considerados, ¿no? Porque además son comunidades como los pescadores artesanales son comunidades que llevan utilizando esos territorios durante décadas donde además existe una tradición donde además sobre el uso, ¿no? Y donde conocen y se van adaptando, donde conocen los diferentes procesos que los afectan y donde además se van adaptando, etc. ¿no? Y existe, existe esa posibilidad y se está considerando, existe, o sea, el conocimiento local al día de hoy se considera, por ejemplo, también en la construcción de los planes de acción climático regional, por ejemplo, en Chile, ¿no? Porque te digo que todos estos procesos se están haciendo desde de manera participativa, considerando a todos los actores, porque ahí nos aseguramos de que estas medidas se puedan implementar y que no generen conflictos en algunos grupos, ¿no? En todo esto yo creo que hay que pensar que, por ejemplo, el cambio climático y el cambio global en general con las otras diferentes amenazas que no son climáticas, ¿no? Que tenemos en la pérdida de biodiversidad, el aumento de la contaminación, la sobreexplotación de recursos y muchos otros problemas que tenemos más y demás nos van a poner nos van a poner en una situación que no lo conocemos, ¿no? Que no conocemos hasta el día de hoy, en la que nunca hemos estado expuestos, donde tanto las condiciones climáticas como los impactos son desconocidos, la magnitud, no sabemos bien cuáles son, podemos prepararnos, pero no tenemos una idea exacta de cuál va a ser la magnitud del impacto, ¿no? para prepararnos, pero en este proceso de preparación, como te digo, tenemos que considerar a todos, los usuarios y a todos los actores, porque cuando tú vas a implementar una medida, si esta medida no está bien acogida por una parte, se generan estos conflictos y estas medidas no terminan teniendo o no se implementan o si se implementan no terminan teniendo el impacto que deberían tener, ¿no? Y se está trabajando mucho en eso y por eso te hablaba de esta gobernanza inclusiva, donde se consideran además a los grupos sociales y a las personas que han sido generalmente invisibilizadas, entre ellos, bueno, están los pueblos indígenas, pero están también las comunidades que tienen bajos recursos, están las mujeres, están los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Porque hasta el día de hoy, pues bueno, sabemos que estas medidas no los han considerado y por eso también tenemos planes que consideran y que tienen esta perspectiva, por ejemplo, de género, o que son medidas que no son tan adultocentristas, sino que consideran también lo que las nuevas generaciones y las generaciones futuras van a necesitar o quieren del planeta también. Claro, porque al final del día hay que considerar esos efectos diferenciados en los distintos grupos y respecto respecto a esto mismo, entonces, quería solamente preguntarte, entonces, ¿tú consideras que no hay quizás un conflicto de interés como antes se consideraba entre estos sectores industrializados y al mismo tiempo la gente que vive en la zona o la gente que quiere conservar la biodiversidad? ¿Tú crees que es posible que ahora ya haya como un cambio de paradigma en ese sentido y estén trabajando más juntos quizás? Yo creo que estos conflictos han existido históricamente porque como te digo siempre ha habido grupos que hay grupos que tienen mayor capacidad para influir sobre las decisiones y hay otros grupos como te digo que han sido invisibilizados o que están siendo invisibilizados también por el económico o el poder político que tienen. Una de las medidas por ejemplo claves en la adaptación al cambio global es el empoderamiento de estas comunidades de empoderar a la sociedad a decir esto es lo que queremos y nosotros queremos vivir en un ambiente libre de contaminación en un ambiente libre queremos poder criar a nuestras futuras generaciones sanas etc. Este cambio de paradigma que tú dices Sofía tiene que ocurrir y tiene que ocurrir rápido está ocurriendo sabemos que sabemos que las industrias también se están adaptando al cambio climático y sabemos que cada vez son más conscientes de que muchas veces cuando hacen decisiones sin las comunidades se generan conflictos que muchas veces paran estos proyectos y esto tiene un impacto económico también sobre estos procesos productivos o sobre estas industrias porque muchas veces cuando tú quieres instalar una industria o un proceso industrial o algo tienes súper claro cuál es tu timeline y cuáles son tus ganancias tus pérdidas pero si se te atrasa tenemos un ejemplo claro por ejemplo con la minera Dominga en el norte de Chile que era una minería que los estudios científicos indicaban que iba a ser colocada en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta un hotspot que era una zona muy importante por ejemplo en la migración de algunas especies como las ballenas cuando vienen desde el hemisferio norte y van hacia el sur hacia la Antártica y sabemos que esto separó este proceso separó desde la sociedad civil prácticamente con apoyo de la comunidad científica que entregó estos informes diciendo el valor que tenía esta zona y cómo podría ser impactada y este cambio de paradigma tiene que ocurrir porque esto no quiere decir que nosotros no sigamos haciendo actividades productivas y que ya no podamos tener industria sino que tenemos que repensar cómo hemos hecho estos procesos entonces por ejemplo la industria minera pues bueno ahora está viendo el tema por ejemplo de cómo ahorrar agua es una industria que ha consumido altas cantidades de agua en la historia pero cómo ahorrarla o de cómo conseguir agua sin afectar a las comunidades que hay mucho más abajo de donde ellas se instalan están participando también en actividades de restauración hay industrias que participan en actividades de restauración de los ecosistemas que se han ido estropeando con el tiempo etcétera yo creo que esto está ocurriendo los efectos son muy locales y son muy específicos y a lo mejor los podemos contar con algunas manos pero definitivamente en mi opinión esta lucha tiene que terminar esta lucha de en algún momento vamos a tener que llegar a un acuerdo muy rápido en la que digamos que bueno y como te decía antes es que el cambio global y el cambio climático tiene efectos en las industrias o sea eso lo sabemos o sea si tú sobreexplotas un recurso al día de mañana no existe ese recurso si tú el ecosistema donde tú estás explotando tu recurso se acaba o se incendia tu mañana te tienes que mover o tienes que empezar de nuevo y hay algunas medidas que se están usando y existen por ejemplo empresas que también o compañías que aseguran ante estos efectos o estos eventos extremos pero cada vez sabemos que estas empresas o estas compañías de seguro están poniendo más peros a poder asegurar frente por ejemplo a eventos climáticos ahora leíamos hace unos meses atrás en las noticias que hay algunas compañías que ya no van que ya no van a asegurar viviendas por ejemplo que están en zonas donde tú puedes perderlo por una marejada porque construiste en el borde costero y esta zona es entonces claro ahí estas compañías siempre van a pérdida porque la probabilidad de que te azote una ola grande como estamos viendo últimamente son bastantes este cambio paradigma tiene que ocurrir y el cambio paradigma es que la actividad económica no está desconectada no está desconectada de la protección del medio ambiente y del uso sustentable de los recursos eso hay que entenderlo los recursos son limitados son finitos y los ecosistemas muchas veces después de que ya se han dañado no se pueden recuperar por ejemplo entonces y los ecosistemas entregan y las especies entregan muchas muchos beneficios a la especie humana sustentan nuestras actividades productivas nuestra seguridad hídrica nuestra seguridad alimentaria etcétera entonces dependemos de ellos entonces tú considerarías que entre el propio interés que tienen que tener las industrias porque al final del día puede significar mayores pérdidas económicas el no considerar esto y la presión que hace quizás el consumidor la sociedad civil ha ido acelerando este cambio de paradigma pero en tu opinión ¿qué acción considerarías tú o quizás qué instancia haría que esto se acelerara un poco más en tu opinión? Sí bueno yo creo que ahí la forma de acelerar esto bueno como te decías empoderando un poco empoderando a las comunidades para que ellos también tengan este poder para poder impactar sobre las leyes y sobre los reglamentos y diferentes planes y programas y definitivamente bueno se está haciendo mucho desde el tema de la institucionalidad y desde la legislación ¿no? muchos países ya bueno prácticamente todos los países del planeta han firmado y ratificado el acuerdo de París que establece ciertas normas claras sobre por ejemplo el uso de la energía la eficiencia y las emisiones de CO2 y también bueno hay muchos otros tratados que buscan la protección del medio ambiente y definitivamente bueno yo creo que una de la parte importante es que estas decisiones que siempre se toman de arriba abajo ¿no? desde el gobierno desde los estados e impactas bueno que se vayan tomando también donde de abajo arriba donde las comunidades y los diferentes sectores sean también capaces de interactuar con los tomadores de decisiones para que esto sea como te digo de una manera como más justa ¿no? que es lo que estamos buscando es como que de que en este proceso de transición sea justo de que los costos no los paguen siempre los mismos que siempre han pagado los costos o los impactos sino que estos costos y estos beneficios sean repartidos de manera equitativamente ¿no? claro y con una perspectiva integradora exacto bueno ya que tocamos un poco el tema de la legislación internacional quería consultarte sobre tu opinión del tratado mundial sobre los océanos Chile es uno de los primeros países que ha ratificado este acuerdo y consideras tú que esta herramienta es suficientemente poderosa para proteger los ecosistemas de alta mar yo creo que eso lo vamos a ver después de que se implemente ¿verdad? porque ahora estamos en proceso de ratificación este es un tratado que por primera vez considera legislaciones en las aguas internacionales ¿no? porque sabemos que las legislaciones están ahora mismo en las zonas económicas exclusivas es decir 200 millas más fuera de la línea de costa ¿verdad? y ahí es donde los países ponen sus reglas y donde yo te digo qué puedes sacar qué puedes hacer y cuánto puedes sacar y cuándo lo puedes hacer ¿no? las aguas internacionales no estaban después de esas 200 millas las aguas internacionales no estaban legisladas o sea prácticamente tú ahí fuera podías hacer lo que quisieras ¿no? en términos de explotación de recursos y de otros y de otros aspectos por ejemplo que se está hablando mucho de la minería subterránea etcétera este acuerdo este acuerdo lo que hace es legislar sobre las aguas internacionales ¿no? porque finalmente bueno las especies no entienden de áreas económicas exclusivas las especies se mueven y no están diciendo estoy entrando en Chile o estoy entrando en Argentina o en Colombia y salgo ¿no? este lo que hace es que como te comentaba estos estudios que indican que las comunidades de peces y de otras especies están disminuyendo de manera drástica y que más allá de que nosotros tengamos estas cuotas dentro de explotación de recursos dentro de nuestros límites de cada país no están siendo suficientes porque las poblaciones están disminuyendo y esto se ve diferente esto se ve luego en las áreas económicas exclusivas y lo que hace este tratado es proteger estas aguas internacionales poner reglas esto es lo que se puede hacer esto es lo que no se puede hacer estas zonas son zonas de alto valor de biodiversidad zonas donde se secuestra mucho carbono por ejemplo o zonas que son bastante complejas porque bueno porque aquí es donde se reproducen estas especies que luego son importantes para su consumo y esto es lo que hace que tenga éxito o no bueno eso lo vamos a ver en el momento que simplemente y se haga el seguimiento pero el poder haber llegado a la construcción de un tratado donde todos los países se tienen que poner de acuerdo en que lo que se hace fuera de sus áreas de sus áreas de cada una de sus áreas económicas exclusivas es una buena noticia para la sustentabilidad del océano sobre todo cuando todas las vistas están puestas ahora están puestas ahora en que el océano es importante en la mitigación por ejemplo del cambio climático por la capacidad que tiene de secuestro de carbono pero también en la seguridad alimentaria de la población porque se está promoviendo la reducción del consumo de carne frente al aumento del consumo por ejemplo de peces por el tema de emisiones así que esperemos que sí pero es una muy buena noticia para los océanos y para protegerlos también y desde tu experiencia porque has trabajado con organizaciones dependientes de la ONU tú más bien es como una opinión personal pero tú crees que claro los países acordaron este tratado pero la dificultad ya viene un poco en la ratificación tú crees que bueno Chile va a ser como un detonante quizás de que hay una ratificación en cadena que va a haber una dificultad en este aspecto así como preliminarmente qué opinas bueno yo creo que Chile ratificó tan pronto porque bueno esta es la dinámica que trae Chile en términos de protección de océanos ha siempre sido un pionero el país en por ejemplo en la generación y en la implementación y en la decretación en el decreto de áreas marinas protegidas por ejemplo Chile es uno de los países que más áreas protegidas tienes en términos de superficie la verdad bueno yo creo que ahí va a depender un poco de lo que consideran y del uso que se le da a cada país a los océanos entonces yo creo que no sé si Chile va a ser el detonante para que todos firmen en cadena pero yo yo creo que va a ser ratificado por lo menos por los 60 países mínimos que se necesitan para que esté tratado entre y luego bueno como tú sabes pues bueno luego se generan presiones detrás y luego te unes y te unes a esta marea esperemos que sí porque es muy importante porque porque finalmente yo te digo o sea prácticamente los recursos que están sometidos a pesca y a la acuicultura están están siendo o sea están disminuyendo de manera muy drástica van a o sea muchos países ya lo están notando y están afectando están afectando sus pesquerías y sus y su también su seguridad alimentaria hay países de los que no sé pues por ejemplo la FAO indica que el 13% de la proteína mundial viene del del mar eso es muchísima y esto es a nivel mundial promedio pero por ejemplo hay países como en Centroamérica que que es muchísimo más que a lo mejor es la mitad o un poco más donde su proteína viene del mar entonces esperemos que sí pero bueno ya sabemos lo complejo que son todo esto pero yo creo que ha sido una buena noticia por lo menos que este tratado esté ahora en proceso de ratificación y me imagino que todos los países están estudiándolo como o ratificarlo o no no hay muchas más soluciones en mi opinión no hay muchas más soluciones o protegemos los océanos o vamos a estar en complicaciones bastante importantes en el futuro ¿no? ¿y tú crees que se puede llegar algún día a a un acuerdo similar pero en las otras zonas marinas ya respetando claramente la soberanía de cada estado porque claro en alta mar básicamente era salvese quien pueda pero también en las zonas internas en las zonas marinas que están protegidas por las leyes internas de los estados hay también circunstancias como pescas ilegales pesca de arrastre en lugares en donde no se permite ¿tú crees que algún día este tema va a tener el suficiente peso para que también quizás haya un acuerdo más global respecto a estas áreas que son ya dependientes de la ley interna de los estados? o sea o sea por ejemplo los países tienen sus reglas claras o sea yo te doy la información que tengo en Chile específicamente en Chile se hacen todos los años estudios sobre la salud de los recursos y se sabe y de ahí de esos estudios científicos donde se mide la abundancia el tamaño la cantidad de hembras de machos etcétera y la localización se establecen las cuotas y dónde se puede pescar y cuánto se puede pescar y eso se va ajustando por la idea para que el recurso no disminuya se han generado por ejemplo se generaron estas áreas estas áreas marinas de explotación de recursos bentónicos cuando por ejemplo hubo una especie como es el loco que es este gastrópodo que este caracol marino que empezó a desaparecer por dos sobreexplotación en los años 80 bueno se generaron estas áreas y ahora por ejemplo son las comunidades pesqueras artesanales las que manejan y ellos establecen también las cuotas y para mantener el recurso y se va avanzando muchísimo la pesca de arrastre está súper controlada por temas legislativos en Chile por ejemplo se establece dónde se puede pescar cómo se puede pescar cuánto se puede pescar los están vigilando continuamente a través de cámaras por ejemplo con la nueva legislación tienen que tener el GPS encendido todo el rato para saber dónde están y que no están pescando fuera de las áreas que les han entregado esas legislaciones las establecen los países las establecen los países yo creo que lo que sí que hay al día de hoy pues bueno que se entiende que hay algunas actividades que no son sustentables y la mayoría de los países tienen establecidos cuotas esto existe en prácticamente todos los países con tradición pesquera ya te digo el problema que teníamos ahora eran estas aguas internacionales donde nadie ponía reglas y cada uno podía hacer lo que quisiera y fuera si tenías una flota de 10 barcos enormes pues te podías llevar todo lo que cabía ahí y punto y nadie te vigilaba prácticamente si lo que llevabas era pequeño o grande o estaba en época de reproducción eso es lo que va a cambiar y eso es importante porque considera que las especies se mueven entonces por supuesto que esto tiene implicancias y la pesca ilegal sigue ocurriendo nosotros en Chile tenemos grandes impactos de la pesca ilegal y que termina impactando finalmente sobre el precio al que se puede vender el recurso de estas comunidades porque lo vemos y por ejemplo en el norte de Chile en la pesquería artesanal de La Macha existe que es este este bivalvo que es como una almeja larga para quien no las conozca existe la pesca ilegal y esto tiene un impacto sobre las comunidades artesanales que dependen de este recurso porque este recurso se vende mucho más barato cuando viene de la pesca ilegal y además además que no se consideran las tallas mínimas por lo tanto bueno pues claro sacar tallas más pequeñas no se reproducen estas especies impacta el banco final pero también bueno lo que hay es una legislación donde se vende macha o donde se consume macha como en restaurantes pues bueno el Servicio Nacional de Pesca hace revisiones de donde viene hay una trazabilidad pero sigue existiendo esto porque es imposible hacer al día de hoy una trazabilidad como total pero se está avanzando y hay muchos aspectos que están claros hace mucho tiempo por lo menos en las zonas económicas exclusivas que hay en los países También quería preguntar tu opinión respecto a este proyecto de tratado sobre plásticos de la ONU y quería consultarte sobre dónde crees tú que debería ponerse el foco de la propuesta y quizás qué tipo de obligaciones deberían asumir las partes que van a ratificar o a aceptar este tratado Sí, el tema del plástico es un tema bastante importante porque primero bueno al principio era un tema de contaminación que el océano estaba lleno de plástico por ejemplo y que muchas otras zonas terrestres también están llenas de plástico luego con el tiempo la investigación científica identificó que estos plásticos con el proceso del movimiento de las aguas el oleaje se parten y se generan pequeñas partículas que pueden ir desde partículas un poco más grandes hasta partículas muy muy pequeñas que son microscópicas y que nosotros no vemos en el agua muchas de estas se posan en el fondo del océano y otras son consumidas por los recursos son consumidas por los peces y por los animales filtradores a raíz de ahí bueno además estos plásticos traen contaminantes que también que son contaminantes químicos etcétera con que al final se convirtió en un tema casi de salud de salud de los océanos pero también de salud humana un problema de salud humana al día de hoy existen estudios científicos que identifican la existencia de microplásticos en la sangre de las personas en tejidos como el cerebro o incluso en la leche materna porque nosotros los consumimos y porque nuestro cuerpo no es capaz de excretarlos finalmente y de sacarlos además estos microplásticos como te digo contaminantes que muchos son disruptores endocrinos que generan problemas en la salud de las personas y en animales como por ejemplo filtradores lo que hemos visto es que generan saciedad entonces los animales filtran estos microplásticos o estos plásticos y creen que están saciados y no comen y terminan muriéndose también y bueno luego hemos visto estas imágenes de ballenas muertas con los estómagos llenos de plásticos y demás y es necesario este tratado es necesario porque afecta también la salud de los ecosistemas del océano y de muchos otros pero también afecta la salud humana y estos tratados pues bueno en mi opinión no conozco mucho sobre el tratado pero sí que aborda sí que aborda el tema del reciclaje y de no generar estos plásticos que son solo de un solo uso y bueno en muchos países de la región ya tenemos experiencia por ejemplo en el uso de que cada uno ya vamos con nuestra bolsa no plástica a comprar y muchas otras cosas pero bueno y de que ya no se pueden entregar no sé pues estos que tienen que ser compostables ¿verdad? que ya no existe que se está abordando todo esto de no solo de reutilizarlos y de reciclarlos sino de evitar generar este tipo de componentes de un solo uso así que bueno no conozco mucho Sofía sobre el tratado pero sí entiendo esa necesidad de llegar a un acuerdo porque la producción de plástico es altísima y cada vez es más difícil reciclarlos y buscarle una solución a este problema ¿no? sobre todo porque tiene impacto sobre la salud humana también Claro entonces respecto a como a tu respuesta podrías decir que quizás debería haber un foco o una sección en el tratado que hablara de microplásticos y quizás también de como disponer de estos plásticos y al mismo tiempo quizás también agregar una parte en el tratado que hablara un poco sobre los plásticos de un solo uso pero asociados a el consumo humano más allá de la contaminación en sí la contaminación visible sino que hubiera quizás una sección del tratado que tratara más sobre la salud humana Es que desconozco Sofía que tiene el tratado porque no trabajo mucho en este tema pero me imagino que tiene todas estas consideraciones porque la evidencia científica ha sido clara en los últimos años sobre los efectos de los plásticos en muchos aspectos en los sistemas naturales pero también en la salud humana y en los sistemas humanos así que me imagino que considera estos tratados y este tratado es un tratado internacional por lo tanto me imagino que aborda cada uno de estos aspectos que tú dices Y bueno la última pregunta que te quiero hacer hoy y que se relaciona un poco con lo que estábamos hablando hace una pregunta atrás respecto a la educación porque claro tú indicabas que es importante estar conscientes de de cómo se afecta a la vida humana la explotación de recursos marinos sin control y esto es creo personalmente que es un tema importante de conversar porque tal como tú indicabas considero que quizás en la opinión pública hay una distancia un poco con los efectos que nosotros tenemos en los recursos marinos en los efectos que hay en los ecosistemas y la biodiversidad marina porque hay quizás un foco más más en los recursos terrestres que los recursos marinos o una importancia a nivel de opinión pública más hacia lo terrestre que los marinos y en este sentido quería consultarte sobre cómo profundizarías tú la educación ambiental sobre los océanos para que haya una mayor sensibilidad hacia estos problemas hacia las especies marinas sus ecosistemas las amenazas que enfrentan como claramente tú debes saber que el cambio en el pH del océano la cantidad de CO2 todo eso está bien relacionado con la actividad humana entonces cómo profundizarías tú esto cómo harías que la sociedad civil la sociedad en general tuviera más sensibilidad hacia estos temas bueno como tú dices la educación es clave y al día de hoy existen en los colegios se están abordando estos temas y se está sensibilizando a las generaciones más jóvenes esto es lo que es educación más curricular que es educación como formal donde están dentro de los currículos de los diferentes centros educacionales la educación viene también bueno existen existen muchas maneras de educar y también de capacitar y de informar a la población sobre esto las encuestas que se han hecho por ejemplo en muchas partes del mundo sobre percepción del cambio climático sobre la percepción de algunas otras amenazas que no son climáticas es que las personas son más las personas son bastante conscientes de que hay un problema nosotros hemos hecho estudios por ejemplo de percepción de cambio climático en comunidades costeras que se dedican a las pesquerías y son bastante conscientes de que las condiciones han cambiado y además son súper directos al atribuirlo o sea atribuir de que son debidas al cambio climático por lo tanto existe existe esa existe esa información y existe esa capacidad de poder atribuir algunos efectos claro las personas que tienen más tradición y más años de experiencia pues lo notan más decir antes llovía más antes llovía menos antes no pasaba esto antes hacía más frío o hacía más calor o etcétera la forma como que tú hablas de educar de capacitar y de informar hay millones de estrategias o sea puede partir desde utilizar por ejemplo y que se hace la televisión pública para poder sensibilizar a la población sobre la problemática y sobre cómo tus acciones también tienen un impacto pero no tus acciones de que el agua que tú consumes solo sino simplemente de que cuando tú vas al supermercado por ejemplo lo que tú consumes tiene un impacto por ejemplo hablábamos de que sabemos por ejemplo que aquellos productos que utilizan por ejemplo el aceite de palma que es un aceite que es muy barato de producir tiene un impacto sobre las selvas en Indonesia y ha producido un daño importante en las poblaciones de primates allá entonces bueno pues cuando yo voy al supermercado pues saber qué es lo que compro de dónde viene cuál es la huella o sea dónde se hizo este producto por eso se favorece tanto el consumo local porque empoderas económicamente a las poblaciones o a las comunidades locales pero también evitas de que este producto que tú te estás comiendo pues no venga de otra parte del mundo y que tenga una huella de carbono enorme ¿no? por ejemplo vienen desde aspectos donde tú bueno pues donde tú no sé pues desde desde que te eduquen en que si tienes un trayecto que puedes hacer andando lo hagas andando o lo hagas en bicicleta y evites usar el auto por ejemplo ¿no? viene 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 como también como tú dices o sea de educar en que existen en que existen prácticas que son más sustentables y que son las que vamos a tener que usar y en cambiar esa en cambiar ese paradigma ¿no? de que ya sabemos que lo que hemos hecho no sirve que ha generado mucho daño y que tenemos que volver a repensarlo entre medio y que además tiene algunos beneficios también ¿no? porque el que tú vayas caminando a un sitio o el que vayas en bicicleta o el que tú o el que tú decidas que comes o que no comes y de dónde viene lo que comes pues tiene un efecto en tu salud tiene un efecto en el empoderamiento de las comunidades locales o tiene un efecto en muchos aspectos entonces bueno las estrategias de educación que se están haciendo ahora pues bueno más allá de la formación en los colegios en las universidades etcétera pues se han hecho a través de campañas de publicidad se hacen a través de talleres de eventos que tienen de eventos ¿no? de eventos como en la naturaleza que se están haciendo etcétera la educación es clave y en mi opinión creo que dentro de las medidas de adaptación al cambio climático es de las más baratas y tiene un impacto enorme porque tú cambias a través de la educación puedes llegar a cambiar puedes cambiar lo que hacía la gente ¿no? de manera que muchas veces que no es porque tú lo hagas porque quieres hacer daño sino simplemente porque no lo sabías ¿no? y creo que también es importante cambiar esa cambiar esa narrativa tan catastrófica que a veces tenemos sobre los impactos que es imposible no tener esta narrativa catastrófica después de todo lo que pasa ¿no? pero de saber y de empoderar en que somos agentes de cambio ¿no? de que si yo ya no consumo este producto a lo mejor la industria al ver una bajada en la compra de este producto se repiensa cómo lo estoy haciendo y cómo lo hago de nuevo ¿no? por ejemplo así que por eso hablaba del empoderamiento yo creo que es súper importante saber de que de que las medidas no tienen por qué salir todas desde arriba desde los gobiernos sino que pueden venir desde abajo que nosotros no somos agentes de cambios ¿no? en todo esto y entonces tú o sea en tu opinión ¿compartirías esto de que quizás no hay tanta sensibilidad con con la biodiversidad marina comparada con la biodiversidad terrestre? no tengo no sé Sofía eso yo creo que yo creo que depende mucho también de la depende mucho de la historia y de la tradición de cada uno de los territorios por supuesto una comunidad costera es súper sensible a los efectos en la biodiversidad marina y una persona que nunca ha conocido el mar o un país que a lo mejor no tiene el mar o algo a lo mejor está menos sensibilizada y está más sensibilizada con su biodiversidad terrestre yo creo que lo que dentro de estos procesos de educación es que ambas la biodiversidad terrestre y la biodiversidad marina es biodiversidad y la biodiversidad entrega cientos de servicios y de contribuciones y que es necesario mantenerla o sea estamos perdiendo estamos teniendo unas tasas de extinción enormes estamos perdiendo un montón de especies que no sabemos si son especies claves muchas de ellas y si estos ecosistemas van a cambiar a partir de ahí pero yo creo que tiene que ver mucho con la historia y con la tradición de cada persona no sé pues yo tengo una relación muy directa con el mar a lo mejor a mí de manera personal me afecta más a lo mejor en el tema con el mar pero a lo mejor me lo estoy imaginando pero a lo mejor una persona que está más relacionada con lo terrestre es mucho más sensible porque las percepciones tienen que ver con tu historia de vida también o sea nosotros estos estudios que hicimos de percepción de cambio climático lo hicimos con esta visión sobre el cambio en el mar por el cambio climático y otras variables no climáticas pero claro esto no se lo podemos preguntar a una persona que no trabaja en el mar ese tipo de estudios no encajan en una persona que no trabaja en el mar o que no tiene una relación o una tradición de generaciones trabajando y viviendo en el mar ¿no? Claro yo te lo he consultado un poco más porque o sea desde mi experiencia personal he notado que hay una diferencia entre por ejemplo los cambios de alimentación que para la gente quizás es mucho más fácil dejar proteínas animales de animales terrestres que proteínas animales marinas porque quizás hay como una empatía distinta hacia unos animales que otros pero tienes razón en que al final del día importa mucho el historial personal de una persona y también el alcance que tenga esta educación el cómo se vaya transformando al final la rutina diaria de las comunidades claro bueno te quiero agradecer mucho por tu tiempo por tu por tu opinión porque siento que fue muy enriquecedora y por tu participación en estas entrevistas Laura muchas gracias muchas gracias un gusto que estés muy bien chao gracias chao chao